Bienvenidos al séptimo encuentro internacional de quenistas bajo el cielo de los incas. Participamos quenistas de Argentina, Bolivia, Colombia, España, México y todo el Perú. Entre el 26 y el 29 de noviembre de 2015 en el Centro Cultural de España, en la hermosa ciudad de Lima. Los esperamos a todos. La entrada es libre. Hasta entonces, un gran saludo desde Buenos Aires, Argentina. ¡Gracias!